God of War Ragnarok, todo sobre su sistema de combate, armas, habilidades, enemigos y más God of War Ragnarok ofrecerá una jugabilidad extensa, retomando las excelentes bases del reinicio de God of War lanzado en 2018. En esta guía, resumimos todo lo que hemos aprendido sobre las peleas del juego en las últimas semanas, con Kratos, sus nuevas habilidades, y también algunas observaciones sobre la, dirección que podrían tomar los enfrentamientos de esta secuela. Armas de Kratos aún no se ha presentado ninguna nueva arma por el momento, a excepción del nuevo modelo de escudo que se vislumbra en el último vídeo de juego del juego. sospechamos que el martillo de Thor se unirá al arsenal de God of War en algún momento de la aventura, pero puede hacerlo. en cualquier caso, cuenta con el hacha, Leviathan y las espadas del caos desde el comienzo del juego para matar a los oponentes. a continuación, puedes encontrar el resumen de toda la información sobre estas dos armas, con actualizaciones cuando se revelan nuevos detalles. habilidades básicas este sistema de aflicción parece estar en el corazón de la jugabilidad de esta secuela. las aflicciones ya estaban presentes en el episodio, anterior, pero esta vez parece que aumentarán mucho su importancia. actualmente se han desvelado los elementales de hielo, el hacha, y fuego, las espadas del caos, pero no nos cabe duda de que esta lista se ampliará, por ejemplo con el arma de Thor que lógicamente sería del elemento rayo. si queremos ir más allá teorizando un poco, podemos imaginar reacciones en cadena elementales, como el, derretimiento de una superficie de hielo gracias a las cuchillas y su electrificación gracias al martillo, animándote a cambiar de arma sobre la marcha. no sabemos si este es el rumbo que ha tomado Santa Mónica, en cualquier caso los elementos serán sin duda una de las claves para la victoria en Ragnarok. Atrás el hijo siempre estará allí para ayudar a su papá, invocando espíritus mágicos y usando, su arco para aumentar su calibre de acrobacias más rápido. se ha agregado una nueva funcionalidad y se puede dar una nueva orden a Atrás para aplastar nuevos objetivos provistos para este propósito. en los nuevos clips, Kratos señala las superficies resaltadas en verde que su hijo se apresura a destruir. esto puede tener una gran influencia en las peleas, con muchos elementos destructibles en las, arenas. verticalidad de las batallas una observación bastante simple de hacer viendo el breve video de juego de Game Informer, si es representativo de lo que podemos esperar en el juego completo, entonces tendremos que contar con superficies elevadas y muchos niveles de arena que le permitirán a Kratos dar rienda suelta a su nuevos ataques de salto. por el momento, el Daron siempre parece clavado, en el suelo, excepto cuando se encuentra entre dos plataformas cuyo salto está guionizado, como en el primer juego, podemos ver de todos modos que podrá aprovechar esta topografía para derribar a los enemigos o aplastarlos. un bestiario que nos prometen más grande ya hemos tenido oportunidad de decirlo en artículos anteriores, pero el bestiario es uno de los mayores puntos débiles del reinicio, la ausencia de variedades provocaba una sensación de repetitividad en las fases de juego, mientras que el punto de vista mecánico de la entrega de 2018 tiene mucho que ofrecer. para este nuevo episodio, Santa Mónica insiste en que han escuchado las críticas y han repasado la cantidad de diferentes amenazas en aumento. buenas noticias, con la esperanza de que también incluya peleas de jefes más, desalentadoras que en la primera entrega de esta saga.